Hola, papá, ¿qué es lo que? Hola, ¿qué es lo que me refiero? Hola, ¿qué es lo que me refiero? Hola, ¿qué es lo que me refiero? Hola, ¿qué es lo que? Hola, ¿qué es lo que me refiero? 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 ¿Qué es lo que me refiero? Hola, 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 ¿qué es lo que me refiero? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.